muy buenas bienvenidos al canal vamos a hacer una apertura panini vamos a hacer la batallita panini adrenalini panini score nos saldrá un autógrafo 5 sobre 5 sobre 5 panini 5 core también panini vamos a empezar con adrenalini y vamos a ver que se viene así conseguimos gaby auto o algún autógrafo actualización aquí tenemos un entrenador dani ceballos mira mira primero sobre una momentum de benzema hostia tú qué buena y una energía de que ese que si el barça pondremos los códigos vale también ya que vamos a hacer una batalla a ver qué gana arreglarí ni o score pero bueno va a ser una momentum ya el cojito ha salido un momento ha salido un momento vamos a hacer un sobre un sobre pongámoslo aquí momentum esto lo voy a abrir con la tijerita porque esto me gusta conservarlo también de colección algunos vamos allá a ver si tenemos suerte nos sale algo chulo el otro día nos salió la 1 de una dorada la 1 no sé qué tati castellanos jeremías bueno bueno sadan bavik rookie bueno bueno serrán torres y era moreno no está mal ariz Turrientes, Ruki Beñat Turrientes Joan Mee Joan Mee, ¿no? Alfonso Pedraza Está chula esta Y, 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 y Bueno Curtois Esta no es paralela Pondría los números aquí Por si alguno nuevo Abrir estas cartas Serían igual Otro color, ¿vale? Y con el número, mira ¿Qué te parece? Nos sale un Benzema Y ahora Curtois La Nerdy la vamos a poner aquí De momento Dos del Madrid, ¿eh? Curtois y Benzema Ahí, Backpack, no quiero que se vea la de abajo, ¿eh? Ahí, Backpack, no quiero que se vea la de abajo, ¿eh? Bueno Supercrack de Coque Este código sí que lo ponemos ¿Vale? Ahí tenéis una Supercrack Imagináis Ahora que estamos haciendo la batallita Panini, Adrenalini, Panini, Escore Y nos salga un autógrafo de Adrenalini A ver, foca bien Más o menos, ¿no? Y con la luz esa Bueno, bueno, ahora toca Score Ahora toca Score Y la tijerita Vamos, vamos por los autógrafos Venga Alguna paralela chula Vamos a ver Vamos Samusay, Rookie Choco Luzano César de la Oz Rookie car Tete Morente Ramón Terras Martín Bright White Tanguy Nianzau Rookie Borja Iglesias Y detrás Eduardo Kamavinga Nest U Wow Y detrás tenemos Sí Y hago aspas Equipo Score Score Team Y Kamavinga Qué guapa Un momentito Que no le toque el foy Y hago aspas Y hago aspas Por lo de hago aspas Me parece que es la paralela Que nos sacó El otro día Dorada La una de 25 O de 43 No sé seguro Ariola Diego Alves Bueno Uno diamante Espero que os gusten estos vídeos Un poco así Mezcladitos A ver Foca bien Ahora toca Score Ahora toca Score Vamos Para allá va Quiero ver Trae una caja entera Sí, sí Te la traigo Te la guardo Y cuando he llegado Donde las cojo siempre Tenía la caja abierta Y solo 5 sobres Digo, bueno, va Le voy a coger los 5 sobres Pero las compararé ya en otro lado Y se acabó Rubén García Óscar Trejo Mojica Joan Mojica Dani Vivian Álvaro Aguado Rookie Sergi Varder Tuchamendi Samuel Chukubuizel O algo así Y Nascore Bueno Esta sobra Está un poquito flojo Creo que vengan así Las brillas Vamos Vamos con adrenalina Vamos Vamos con adrenalina Green Sema Brian Hill El super crack Aguaras Cabrera Green Sema Aimonol Y ya está ¿Qué os digo? Suscríbete Deja un like Apoyar al canal Vamos para allá Y así tendrás más códigos Que sabemos que te gustan los códigos Vamos para allí con los códigos Y gracias a todos los que se suscribís nuevos al canal Pero Poquito a poco vamos avanzando Esta tampoco No hay Esta tampoco David García Janjero Guerrera Lluca Pérez Mira el amigo de Darrizal 9 Ramoncini Frenkie de Jones Frenkie de Jones Pau Torres Zumi Mendy Zumi Mendy Bueno Nota malo Javi Pado Iván Frenesda Bueno Sergio Camello Pues nada A la fundita Esta la ponemos por aquí Vamos con Adrenaline Jaraujo Jaraujo Jumil Zaldúa Samuel Lino Fernando Pacheco Y Quique Bueno Adrenaline Hasta bien Una Momentum Aunque ya la tengo repetida Pero es una Momentum 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 Y ya Nos queda Este sobre Chicos Autógrafo O nada Para que Esta la caja empezada Pues Ahora he ido tratando A ver A ver Robert Lewandowski Sí Álvaro García Víctor Chus Samu Costa Rookie Brian Mendes El Vilat Tauré Rookie Tauré Rookie Que buena Iván Rodrigo Bataglia José Luis Gaya Y tenemos aquí A Rodrigo Que buena Que buena Hoy nos ha tocado Del Madrid Todo Hoy Del Madrid Bueno Más menos Esta está O hay Eduardo Capabinga Eduardo Capabinga Hemos sido Del Madrid Y luego La Momentum Y esta De Adrenaline Bueno chicos Si quieres dejar un comentario Cuál os ha gustado más Score o Adrenaline Diría que está Empatadillo Me gusta más Score Eso está claro Pero hace un momento También Ojito No hemos conseguido Ninguna paralela Numerada Pero bueno Seguiéramos intentándolo Espero que os haya gustado El vídeo Si quieres Deja un comentario Un like Suscríbete Si quieres Y nos vemos Hasta la próxima apertura